Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de qué pasa si no cuento con un patrocinador en mi negocio. Bueno, si no tienes un patrocinador, pues, ¿qué pasa? Pues que está en graves problemas. ¿Por qué? Porque un patrocinador es la persona que me ayuda a mí a hacer el negocio, y más este tipo de negocio. Un negocio en donde yo, por ejemplo, estoy empezando y no tengo al principio conocimiento de nada, pues es muy difícil y lo más probable seguramente es que pierda o tire la toalla muy rápido, porque si no tengo un patrocinador que me enseñe cuál es el camino, pues, muy fácilmente voy a cometer errores que no me van a permitir seguir o a dar la motivación para seguir, o no tengo una persona que me diga cuáles son los pasos a seguir. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es buscar uno urgentemente, ya sea que o me dirija al equipo o la organización que ya manejen, digamos, lo de mi equipo local o en mi ciudad donde yo esté, tiene que siempre haber un equipo. Entonces, la idea es que uno primero ya sea que el patrocinador o la persona que te trae un negocio, digo, que te habló del proyecto, se fue porque no quiero hablar más del proyecto, no es, nos dijo de pronto no quiero hacerlo, o de pronto lo está haciendo pero no tiene la misma energía o las ganas que tú tienes para hacerlo, entonces no te puede ayudar ni te aconseja ni está pendiente de ti. Lo más importante es ir rápido a buscar los líderes, digamos, los de tu compañía más cercanos para que puedas a través de ellos buscar un buen upline o un buen patrocinador. ¿Por qué un buen patrocinador? Porque si tengo una persona que tiene resultados, pues, obviamente, es más fácil que me enseñe a mí a tenerlo yo también. Entonces, por eso es que tenemos que buscar una persona la más cercana que tenga los mejores resultados para poder yo aprender de esa persona. Yo no voy a ponerme, si me ha hablado alguien que no tiene muchos resultados, pues, obviamente, no voy a aprender mucho y va a ser más lento el proceso. Lo segundo, tengo que ganarme su tiempo, porque un patrocinador bueno, por lo general, y es bueno, nunca te va a pedir resultados inmediatos, porque, obviamente, es muy difícil que lo logres mientras con la práctica lo vas absteniendo. Un buen patrocinador lo único que va a pedirte es que realmente tú le metas la gana y que estés todo el tiempo con la energía y la iniciativa necesaria para aprender. Obviamente, si es un buen patrocinador, sabe que los resultados no los vas a obtener inmediato, porque hay que aprender muchas cosas a través de la prueba, el error, el ensayo y el error. Entonces, ¿yo cómo hago para ganarme el tiempo de un buen patrocinador? Porque no cualquiera me va a decir, un patrocinador tiene muy poco tiempo, porque está muy enfocado en la gente que necesita pulir, ¿sí? Esa es la gente que le ha demostrado que quiere hacerlo y que realmente da mérito, o que muestra con sus actitudes y con todo lo que hace que realmente quiere aprender y quiere llegar a otro nivel. Ahora, ¿yo cómo me gano esa confianza? Primero que todo, tengo que demostrar que estoy interesado. ¿Y eso cómo lo hago? Asistiendo primero a las reuniones, a todas las capacitaciones que hayan de equipo, demostrando iniciativa, participando. Muchas veces, a veces, es importante, por más obvias que sean, hay preguntas que son, digamos, lo de cómo desarrollar el negocio o cómo llegar paso a paso a una persona que está entrando. Pueden ser muy obvias, pero muchas personas las omiten ni esas preguntas a veces no ayudan, ¿por qué? Esas preguntas, al no hacerlas, pues, obviamente, quedo con vacíos que a la hora, en el campo, se van a ver, digamos, en inseguridades o de pronto en no saber qué hacer. Por eso es importante que, aunque sea muy obvias las preguntas, hay que hacerlo. O sea, las preguntas que son muy técnicas, son las preguntas que no, o muy académicas, no ayudan mucho en el tema de ganarse el interés. ¿Por qué? Porque yo sí no puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el mejor plan de compensación a analizar? Por ejemplo, ¿qué compañía es mejor? Si mi plan de compensación tiene esos fallos, no esos fallos. Si yo estoy, quiero darme la confianza del patrocinador, tengo que demostrar que quiero hacerlo y no pueden hacer preguntas técnicas porque previamente a eso ya hay un sistema, ya hay una serie de planes de compensación organizados de mi compañía, ¿sí? Y ya me pueden explicar ese tipo de cosas. Lo que yo necesito es que esa persona vea mi interés, mis ganas, así no tenga resultados, pero que estoy comprometido en dejarme enseñar, ¿sí? Porque a veces también queremos tener un buen líder, un buen patrocinador, pero tampoco nos dejamos, no somos moldeables ni somos enseñables. Entonces no puedo yo crecer en este negocio, sino dejo que me ayuden a quitar las cosas que no me sirven para que me enseñe otras nuevas. Entonces es bien importante ser un buen discípulo, por así decirlo, una persona que se deje enseñar, ¿sí? Porque si no, no voy a lograr resultados. De esa manera, poco a poco, con el tiempo, esa motivación y esas ganas de desarrollar tu negocio van a hacer que tu patrocinador se enfoque más en invertir tiempo en ti, porque obviamente eso es lo que al principio necesitamos, ¿sí? No tanto conocimiento técnico y que a mí me pueden enseñar tanto conocimiento académico en el negocio, sino eso en las ganas, porque el negocio se hace en el campo y en el campo es donde yo realmente puedo ver que a través de esas ganas mis resultados se van viendo, ¿sí? Ya después, poco a poco, en la medida que lo voy haciendo y lo voy haciendo repetidamente, porque básicamente siempre tengo los mismos pasos, pues yo voy a ir consolidando y volviéndome más seguro en cada uno de ellos, ¿sí? Pero lo importante es tener esa iniciativa y esa motivación.